Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este martes, veintiuno de junio, edición número, señor Petana. Ciento cuarenta y ocho a dos de las ciento cincuenta. A dos de las, parece mentira, ¿no? Que ya, ya, wow, me encanta, me encanta lo que estamos haciendo, hermano, me encanta todo este proyecto que cada día me gusta más. Ey, eh, recordando que estamos cerca del inicio de la celebración de los quince años de hormiga, ¿ok? A toda la gente que nos ha seguido desde el principio, desde ese mes de agosto, desde ese trece de agosto del año dos mil siete, hasta el día de hoy, gracias, gracias, quince años de esfuerzo, de trabajo, de mucho sacrificio, de muchísimas emociones, eh, pendiente porque vienen anuncios, vienen muchas cosas que vamos a hacer a partir del mes de agosto en adelante, así que estén muy atentos porque vienen cosas muy buenas para toda, toda nuestra comunidad. Señor Durán, ¿cómo está usted, señor Durán? Muy bien. Excelente. Ok, no se escucha mucho, hay que poner un micrófono después para que se escuche cuando él hable, pero aquí está señor Durán grabando y ayudándonos con todo. Le ponemos una balita porque se está moviendo por el estudio. Le ponemos una balita porque está, 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 está jugando, está jugando, es que uno tiene que jugar y tiene que trabajar, tiene que trabajar jugando, ese es el mejor placer que puede tener un ser humano en la vida. Vamos a arrancar con noticias porque tenemos dos noticias que para mí son muy importantes y y que tienen muchísima, muchísima implicación con con algo de lo que estuvimos conversando la semana pasada y obviamente algo que tiene que ver con el el tema de lo que ha sido buena parte de este año que es Elon Musk, ¿no? Y Twitter, ¿no? También vamos a hablar un poquitico de TikTok y algo con Oracle que me parece muy bueno porque era parte de lo que se discutía hace más o menos un año, año y pico con relación a los temas de de seguridad de los datos de de TikTok. Bueno, comenzamos con Erickson. Erickson está haciendo una proyección comunidad que estima que para el año 2027 ya habrá en el mundo 4.400 millones de usuarios de redes 5G. 4.400 millones de usuarios de redes 5G significa que un poco más del 50% de la población mundial va a estar conectado con esta red, red que garantiza velocidades enormes, pero más que velocidades enormes de más de un gigabit por segundo, estamos hablando de la baja latencia, es decir, de la del bajo tiempo de respuesta entre la emisión de la señal y la recepción de la misma. Para decírselo en criollo, si usted está haciendo una intervención quirúrgica, está en Nueva York y va a operar a alguien que está en Zimbabue, puede hacerlo perfectamente si toda la conexión camina perfectamente desde la conexión que tiene usted allá, la transmisión, la llegada y después la distribución, puede hacer una intervención quirúrgica, o puede hacer un trabajo de construcción a distancia. Parte de las cosas que se pudiesen hacer con 5G van por allí, más que obviamente tener un smartphone, una tableta con super velocidad de conexión, que ese es uno de los atributos que tendrá, pero sería un uso muy bajo del 5G, porque eso lo podemos resolver con una red 4.9G o LT Advance, que seguramente es la que vamos a tener próximamente aquí en Venezuela, por lo que hemos visto el trabajo que están haciendo tanto las operadoras móviles como los los operadores de fibra óptica, y siento que Maracay va a ser una de las primeras ciudades que la tendrá por el por el hecho de de contar con un tendido de fibra óptica bien importante. Ok, datos de señores, lo hemos tenido rato sin hablar de Elon, ¿verdad? Unos cuantos días, ¿no? Unos cuantos días, pero él no deja de ser noticia nunca, siempre hay que cuando menos te lo espera, hola, sale Elon. Sí, yo creo que yo creo que Elon hizo hoy, o sea, ratificó ayer parte de lo que ha venido diciendo desde hace unos días. Acuérdate que el pana tiene bajo la carterita 44 mil millones de dólares para comprar Twitter de una vez. Cuando él dijo eso, las acciones de Twitter se llevaron a 52 dólares por acción, ahorita cayeron por todo lo que dijo posteriormente. Obviamente son tácticas que está empleando el hombre porque considera que Twitter, que es lo que dijo ayer, considera que Twitter debe resolver tres problemas. Detallazos. Detallazos antes de que él concrete o se concrete la compra de la compañía. La primera, que para mí es la más importante de todas, porque todas las demás se negocian, todas las demás son negociables, ¿ok? Pero la primera, para mí, es lo que va a hacer aquí el detonante. Es lo que va a ser el detonante. Y tiene que ver, y ahí lo van a ver en el gráfico, súper gráfico que va a lanzar pestana, tiene que ver con las cuentas falsas. Si Twitter hace una sinceración de la cantidad de cuentas falsas que hay, la red pudiese perder una cantidad importante de suscriptores. Creo que ellos comentaron de unos aproximadamente 18 o 20 millones de cuentas se caerían de golpe, ¿no? Como el 20%, el 30%, algo así dijeron. Pues bastante, estamos hablando de más, entonces serían más, estamos hablando de casi 80 millones de cuentas que se estarían perdiendo de un solo jalón por ese hecho de las cuentas falsas, ¿no? Eso es muy importante, eso es muy, muy importante, porque sincera un poco lo que es el valor real de la red social y el impacto que puede tener dicha red social. Y eso es uno de los puntos claves para determinar el valor de Twitter. Si usted está diciendo que tiene un carro, un Ferrari, de última generación, o por lo menos de 10 años, pero que tiene el motor nuevo, buenito, poco, poco kilometraje, los cauchos están perfectos. La tapicería está de lujo, pero cuando comienza a ver, compadre, la tapicería no es de cuero, sino es de cuerina, que el motor no está tan bueno, que usted le cambió unas piezas y le puso unos componentes que no eran. Que tiene aceite de comer. Por ejemplo, usted comienza a ver que ese carro no está tan bonito como se lo pintaron. Entonces usted puede decir, mira, ¿sabes una cosa? Yo para poner ese carrito a valer, tengo que meterle tanta plata, o sea que tú no vales tanto cómo me estás pintando. Ok, entonces por eso que para mí, esa es la más importante de las otras, de las tres. La segunda, financiamiento de la deuda. Punto importantísimo. ¿Por qué? Porque él tiene, una vez que corroboren todo este tema de las cuentas falsas y todo aquello, verá si verdaderamente él va a poder soltar esos 33 mil 500 millones y le van a poder prestar los 11 mil millones y tanto que él quiere que los grandes grupos de inversión le den o le faciliten para que él, para que pueda terminar de comprar la la compañía. Por eso que la primera es la es la más importante de todas, porque va a determinar el valor real de la compañía. Y la tercera, no menos importante, la aprobación de los accionistas. Los accionistas estaban bravos, se pusieron bravos. Estaban felices, pues estaban bravos. Pero estaban bravos porque por el mal manejo que había hecho Elon Musk del tema de la negociación. Yo no creo que sea mal manejo, yo creo que está haciendo un manejo muy conveniente para él. Ok, correctamente conveniente para él y creo que también sinceramente correcto, porque si va a comprar algo pone un peso o un precio creyendo que ese producto vale lo que pesa en oro y si después dice, ya va, ya va compadre. Yo creo que ustedes tienen ahí unas cositas que no me gustan, me encantaría que las limpiáramos, las sinceramos y una vez que logremos hacer esto, pues perfecto, encaminemos la compra. Y los accionistas que se pusieron bravos por eso, incluso hasta me intentaron demandar, será el tercer escollo. Escollo que a mi manera de ver va a ser muy difícil de que sea un gran escollo una vez que el primer punto de las cuentas falsas quede plenamente dilucidado, quede claro y quede entendido de cuál es la base real de usuarios que tiene Twitter. Así que el punto de Twitter sigue, Elon la va a comprar, yo dificulto que van a ser los 44 mil millones de dólares, yo creo que va a ser menos porque se va a sincerar el tema de la cuenta falsa comunidad y eso creo que le va a quitar mucho valor a Facebook y a Twitter. ¿Por qué pensé en Facebook? Porque le va a pasar lo mismo. Porque a partir de ahora, tanto las auditorías como las empresas que compran publicidad en estos servicios sociales, Google, van a solicitar verdaderamente auditorías de cuál es la base de usuarios real que utilizan esta plataforma y que están haciendo operaciones con esta plataforma. Porque si usted me está diciendo que llega a 11 mil millones, a cinco mil millones, a siete millones, a tantos millones de personas, pero en realidad buena parte de esas personas son bots. Usted, su tema está engañando. Y eso no se le ha auditado. Entonces yo creo que eso lo van a auditar a partir de ahora. Por eso es que viene un momento interesante. Siempre lo voy a decir, es un momento interesante. Un momento en el cual pueden venir cambios. Y fíjate que hay mucho interés de parte de los organismos reguladores por atender este tema. Muchísimo. Y eso es un gran tema porque nosotros lo hemos venido diciendo a mí ya hace muchos años. Y en todos lados, en la Unión Europea, en Estados Unidos. Exactamente. Nosotros dijimos hace un tiempito, en un video que sacamos hace muchos años ya, cuatro o cinco años, que el 80% del tráfico en internet son bots. Son bots. Es decir, todo lo que está ocurriendo alrededor de la red es como que un algoritmo cíclico que él mismo se retroalimenta. Y nosotros somos participantes de dichos algoritmos. Incluso nos inducen de una u otra manera, absorber determinado contenido. Yo estoy viendo ahorita una serie que se llama The Voice, The Voice, en Amazon Prime. Y casualmente, a partir de ahora, cualquier publicación que haya en internet relacionada a The Voice, la veo en mi teléfono. Y uno no puede hablar muy duro de cualquier cosa porque te aparece. Exacto. Entonces inducen a que yo haga clic y vea ese contenido y vea esa información. Todo está armado para eso y por eso es que las autoridades están tomando en cuenta que haber hecho de internet algo tan libre o el acceso al servicio como tal, algo tan libre, no terminó siendo tan libre porque el contenido que se está utilizando allí está siendo orientado para las compañías que están haciendo de esto un negocio para mantener operativo la red. Y ojo, no digo que sea malo. Simple y llanamente digo que el usuario debe tener manejo de información real y entender que cuando hace clic en unos cookies, cuando está pendiente de una información, cuando vea algo, cuando va, genera o se manifiesta a través de las plataformas digitales, está alimentando esos algoritmos que generan todo un ambiente y que te inducen incluso a ti a seguir consumiendo eso. Por eso es que cuando hablamos de internet tenemos que hablar seriamente de que es fantástica, es maravillosa los contenidos y la posibilidad de acceder a las informaciones es importante, pero quienes están manejando el tema de los grandes servicios están en una profunda revisión ahorita. Y hablando de eso, la red social china. TikTok. Mira, y voy a ponerlos en contexto, comunidad. Usted se acuerda que cuando el presidente Trump negó, bloqueó a TikTok, a ByteDance y a TikTok de los Estados Unidos, lo hizo porque él ponía en duda el uso y la administración y el manejo de los datos de esta compañía. Recuerdo que eso levantó muchas polémicas, ¿no? Porque obviamente hay gente que utiliza TikTok, pero obviamente es una compañía que no está bajo la jurisprudencia de los Estados Unidos. ¿Pero sabe cómo se llama eso? Casa de Herrero, cuchillo del palo. Porque fíjate lo que estamos hablando previo a esta noticia. Es correcto, es correcto. Lo que pasa es que con las compañías chinas y con todo lo que sea chino, va a haber siempre un juego geopolítico. ¿Ok? Porque dicen los que creen en esto y los políticos que toda esa data, toda esa información que estas compañías recopilan de los usuarios norteamericanos, inducen estrategias políticas de los rivales políticos de los norteamericanos. Y al tener ese manejo de información, saben a partir de qué elementos generar fuentes de opinión que orienten el comportamiento del consumidor. Parece, parece loco, pero es real. Entonces, obviamente, cuando Donald Trump dice esto, es porque él sabe que eso puede generar un efecto y él quiere que esa información no esté tan al detalle de manos de los posibles organismos regulatorios chinos. ¿Ok? Y es lo que él decía, o sea, compra una compañía norteamericana y hacemos un TikTok norteamericano con compañías aquí basadas en nuestra jurisprudencia o tomen una decisión en la cual esto permita que nosotros tengamos el control de dicha información. Y es lo último fue lo que pasó. La gente de Oracle, noticia publicada en nuestro portal ya, Oracle se va a encargar de manejar toda la data de TikTok para los mercados de los Estados Unidos. Y eso me parece muy bueno. Primero porque Binance da un paso adelante, asumen compromisos y también porque Estados Unidos entiende que así sí puedes operar, así sí puedes hacer negocios. Entonces me parece que fue una, es una medida sana, veremos qué ocurre obviamente con la práctica, pero me parece de por sí ya una medida sana que que limpia un poco todo lo que estaba ocurriendo alrededor de TikTok y la y el enfrentamiento con la administración de los Estados Unidos. Obviamente al cambiar la administración, el tema pasó, digamos, por según por debajo de la mesa, pero igualito se estaba trabajando, ya que hay un resultado de dicha, de dicho trabajo. Esto me parece interesantísimo. Señor Pestana, estamos cerrando ya el dato matutino de hoy. ¿Qué va a compartirnos de buena música? Bueno, para la gente que nos escucha en las plataformas de audio SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast y demás plataformas de audio, hoy vamos a escuchar una canción que data del año 1979. Es originalmente italiana, escrita por Humberto Tossi y Giancarlo Vigazzi, pero se hizo mundialmente famosa en el año 82, interpretada por la estadounidense Laura Branigan. Así que vamos a escuchar esta canción que se titula Gloria, que a mí me encanta. La saqué, por cierto, hace mucho tiempo cuando jugaba en el Cyber a Vice City, Grand Theft Auto Vice City. Claro, claro. Forma parte del soundtrack de ese videojuego y es encantadora. Ya era histórica cuando sacaron ese videojuego. Gran canción, un gran clásico del, 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 de la música pop, debemos decir de los años 80. Perfecto, Petana. No se olviden que la información es poder y nosotros queremos que tú tengas el poder para ser ciudadano digital. Más nada, sea ciudadano digital. Hasta mañana. Montenegro de la pública, aparte de la la contractors o app, la Más nada, sea entially una onda digital. Tiene Kardash pare Hal Fr ¡Gracias!